Se viene ya uno de los instantes más esperados del día. Los aficionados que no ven la hora porque arranque ya este partido. No se vayan porque se viene un partido en directo desde la bombonera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles desde un estadio que se describe solo a partir de la atmósfera. Bienvenidos a la bombonera. Como siempre les saluda Fernando Palomo y Mario Químpe desde la cabina. Ya en minutos nada más estaremos disfrutando de la fase de grupos de esta copa. Argentina enfrentará a Estados Unidos. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. ¡Avanza Argentina en el ataque! La tribuna que le pide que le pegue. Enorme recuperación. Argentina con toda la carne al asador y este once titular. Messi saldrá con Ángel Di María como extremos. Y arriba solo con un punta para hacer temblar al arco rival. Ha llegado limpio el apeloto magistral. Robinson. Y ahí le llega la ayuda. Se les escapó la pelota. Se les fue el balón, así nomás. Se queda de nuevo con el balón. Ha llegado bien al juego del contrario. Puede estar acá. Lo está llegado bien y no hay peligro. Mamita que herida, es que el reflejo que le mostró el arquero. Y se va la pelota para saque de arco. Yo no sé si estos dos equipos se han propuesto de que este partido sea aburrido. Porque se puede decir que no pasa en la mitad de la cara. Esta es una entrada durísima. Para mí tendría que abrir con tarjeta la referir. Ya no tiene la pelota argentina. Cristian Pulisic. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! Se termina el primer tiempo en la bombonera. Se viene ya el segundo tiempo. ¡It's your ball, USA! ¡Bien ahí quitando la pelota! ¡Ese es Leo Messi! ¡Buena forma de cuidar el balón! ¡Entró bien para recuperar la pelota! ¡Te tiene, voy! ¡Bien el avance! ¡Se viene, se viene el avance! ¡Y está! ¡Golóóóóóóóóó! ¡Forta, Tiro! este equipo ha acostumbrado a los aficionados a un juego de ataque y eso es lo que están consiguiendo mucho ataque y goles es lo más importante entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos le queda todavía media hora el compromiso Angelito Di María se tira por un costado Angelito lo mete pasa bien y se espera la marca Juliano Álvarez ahí está otro gol y qué manero de ponerse arriba dos goles de ventaja en tan poco tiempo y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor y bueno señores cuando se tiene confianza hay que darle la distancia era bastante larga pero le dio con alma y vida y la clavó y con esto la pizarra dos a cero bien como super y se va el ataque cuánta tenacidad este defensor recuperando la bocha ojo que pueden pensar en la contra desde acá y con lo bien que las cosas pintaban se ha terminado la sorpresa buena acción defensiva esta es una gran ocasión en el tiro libre el técnico busca cambiar para mejorar la situación apenas desviado el cabezazo ojo que regaló la pelota por poco y se le venían mayores problemas al arquero vaya suerte que tuvo tras la equivocación pudo rectificar y salvarse esa pelota se va por el costado y lateral ha llegado la hora de los cambios esa bocha del mismo Martínez calentamos la garganta empezamos a gritar a ver qué pasa tiene opción de pase se queda la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma acá puede venir un contragolpe entramos ya en el último minuto de juego se anima y la va a dar llegó a tapar bien la bocha y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera mira qué bien despejaron el córner y bueno así se terminó esta historia consiguen tres puntos en su primer partido cierto muchachos siguen jugando de esta manera yo creo que no hay nadie que los pueda frenar pero mirá este es un partido no vamos a desatar la euforia porque quedan muchos por demás fel tranquila en su siguiente subjet salida chau y si ¡Gracias!